¿No te ha hablado Susana de su padre? ¿Andrés Vargas? Ojalá no fueras mi padre. ¡Ana! A todas las unidades. Posible y sospechoso huyendo en vehículo de M9T-30. His death was a mistake. Perdón, ¿quién es usted? ¿Dónde estamos? Soy su enlace. Se encuentra en un lugar de tránsito entre dos planos de existencia. ¿Quién es ese? ¿Su nuevo usted? Ahora, él tiene otro cuerpo. Manuel Márquez, 45 años. Inspector de la Unidad Especial del Cuerpo Nacional de Policía. Sin pasado, sin mujer, sin hijos, sin familia. Otra identidad. Ayer cuando salí de mi casa, tenía una familia. Un motivo para seguir viviendo. Hoy no tengo familia, no tengo amigos, no tengo vida porque esta mierda no puede llamarse así. Fase de negación. No, fase de negación no. Fase de si me sigues vacilando, vas a estar cagando dientes de aquí a noche vieja. They stole his life. Now, he wants it back. ¿Qué tal? ¿Cómo avanza su primer día? ¿Cómo no me habéis dicho que patrullaría con mi hija? Por eso están los compañeros, ¿no? Y los ángeles de la guarda, ¿no? Beyond Suspense. ¿No puedes saber qué cojones es eso? Un localizador de agentes hostiles. Chaval. Beyond the Unknown. ¿Por qué me habéis convertido en un puto mutante? Beyond. ¿Qué haces? Esperar. ¿Esperar qué? ¿Al ovni de las doce? Ayúdame, anda. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? I'm alive.